Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy VOL75 Entraemos en una recopilación de lo que se va a venir en la gran actualización del viernes Muchas cosas, no os volváis locos Si estabais pensando en lanzar ciertos banners, esperaros porque quizás os pueda compensar Que no os pueda la ansia Vamos a analizar lo que se viene Ya tenemos la ruta de selección de afinidad fuerza como analizamos en el video de ayer Y esto es lo importante Próximamente, vamos a ver Los que eso ya ha sido os ha captado en su base a Dream Team O que lleváis jugando tiempo Sabéis que siempre después de un aniversario a los dos o tres meses Vuelven a sacar las ruletas que trajeron Por tanto si no te han salido el jugador o jugadores que buscabas Tienes una oportunidad más y luego más adelante tendrás otra más Porque lo volverán a hacer, no os preocupéis 18 de septiembre al 25 de septiembre Primera edición de jugadores con el uniforme de la selección japonés Es decir, los samuráis 3.0 Aquí en la foto vienen Shubasa y Misugi Que serán aumentados pero imagino que vendrán dos o tres más Y del 23 al 30, es decir, van a convivir por así decirlo dos días o día y medio estos dos banners La segunda edición en la que vienen Hyuga y Shagwada y vendrán más también Por ejemplo a mi este Hyuga me vendría genial y este Shagwada genial porque podría sacar la cohesión de 5 azules y tener el equipo a 60% No marca que sean de steps, ni 3 más 1, veremos a ver No creo que tampoco ponga el sistema de medalla porque entonces se favorecería a la gente que tire ahora y no a los que tiraron en su día Pero, pero, bueno, ahí lo dejamos Este dura hasta el 30 de septiembre Se viene también el 18, que es el mismo viernes Guerreros del mundo relata selección francesa Ojo que este pie está muy ridicolino, es muy bueno Y esa escala de premios te garantizan un SSR Pero claro, hay que ver si es de los selectos están aumentados ciertos jugadores o esto a la pool Que ahí, pues, te puede tocar, pues vete a saber Esto no lo entiendo Solo de pago O sea, no entiendo el por qué es Roberto de clubes del Sao Paulo cuando es un jugador Que bueno, a ver, no es que sea malo Pero no lo veo sentido para que esté una ruleta de solo de pago Del 18 al 25 también Los jugadores seleccionados vienen con la técnica especial Y Roberto con una ruleta O sea, una ruleta normal, free Que será, vamos, a lo mejor está aumentado un 3% Es que no le veo sentido Si fuera el Roberto brasileño del tercer aniversario Con el uniforme y demás Bueno, lo podría llegar a entender Pero no le veo nada el sentido a ese Roberto El cual tengo yo, que me toco una ruleta que pusieron hace ya meses Junto con hamburguenso de clubes No sé Bueno Más cositas Campaña de Celebración Celebración del rompe barreras Regalos para todos Iniciando sesión durante periodo Obtienes un objeto especial Para usar el rompe barreras Que es el Tamo Chu Iri Del 18 Al 2 de septiembre Vale, toda esa quincena Muy bien Celebración, gran actualización Bonus, inicio de sesión Consigue bolas de ensueño Y otra grande recompensa Bueno, pues por... Están iniciando sesión Ya sabéis No van a dar tickets Bueno, tickets, perdón Libros legendarios Balones Bueno Bolitas del sueño Del 18 a 27 Gran celebración Gran actualización Historia diaria Limitada una vez al día Ganando partidos Obtienes medallas de gran actualización Y billetes de ruta Pozo del sueño Exactamente igual que lo que tenemos ahora Es un evento que juegas un día Te da un pozo del sueño No sé si te da balón Y poca cosa más Del 18 al 25 Y por último Del 18 al 30 Tendríamos Televersión, gran actualización Fantásticas misiones de evento Bueno, fantásticas Espero que merezca la pena Completando misiones Ganas bolas de ensueño Y otras fabulosas recompensas Vale Bien No está mal Todo lo que sea Dream ball Balones y demás Se agradece Anuncio Anuncio Vamos a ver Anuncio Se efectuarán tareas de mantenimiento Va a durar bastante más de lo habitual Porque generalmente aquí pone Esto es de 2 al 6 Los periodos que nos pillan a nosotros siempre en España A partir de las 9 se puede ya entrar en la aplicación Según esto hasta las 11 no creo que entremos Vale Novedades de la versión 4.00 Vale El rompe barreras Que esto es una cosa que ya se publicó hace tiempo Veis Se publicó en junio Bueno Que ya se explicaba un poquito como iba a funcionar No hace falta que tengas al mismo jugador Osea Tiene que ser el mismo jugador Pero no la misma carta Por lo que yo he entendido Vale Pero si no la tienes puedes usar estas fichas Serían como unos katagiri Vale Para que lo entendáis Cuando hacemos evoluciones latentes Si no tenemos La ficha exclusiva de ese jugador Que pide a ese jugador Podemos desbloquearlo con un katagiri Pues yo creo que esta mod sui de estas fichas Van a ser exactamente igual Van a tener esa misma función Pero enfocadas al rompe parrelas Y bueno Y monedas Que ya sabéis que siempre que hacemos Entrenamientos Superación del límite Y demás Siempre tenemos que usar como moneda de cambio Adicional las monedas Eh Jugador que utilices como material Deberá tener el mismo nombre Segundo nombre Bueno Esto pues ya lo que habéis visto Y esto si viene el viernes Ojo eh Ojo ojo Más cosas Ligas renovadas Vale Lo que ya vimos en un anterior video Nueva función Mi estadio Puedes personalizar Personalizar el estadio Donde juegas los partidos amistosos Y de liga La música de fondo Etc Bueno muy bien Me gusta Me gusta hecho Me gusta la verdad Introdución de mejoras en los partidos El jugador que acaba de efectuar un tiro de esquina O tiro libre No podrá recibir el balón de inmediato Por tanto todas aquellas personas que cogen Un saque de esquina Seleccionan a Micael O cualquier otro jugador Que sea típico de unga unga Y dan un toquecito Y la vuelves a coger Eso ya Olvidaros que no se va a poder hacer Me gusta Me gusta Yo también lo he usado Vale Pero me gusta que esas cosas se Digamos arreglen Cuando el balón queda libre Quede libre El bando que defiende Tendrá más probabilidad de apoderarse de él Cuanto mejores sean los parámetros del comando seleccionado La potencia de su técnica especial Y la efectividad del comando frente al escogido por el bando atacante Yo creo que esto va más en relación a porteros de puño Que despejan Y que siempre están Yo he habido parteros Yo he jugado mucho con Ken Dreamfest Y era Lo paro Le cae el balón a él Lo paro Le cae el balón a él Y al final lo acababan metiendo Porque era como Madre mía Esto no puede ser Pues esto como que se va A favorecer un poquito más A que el defensa Lo pueda coger En función del nivel Y demás 3 Se han reducido la probabilidad de acciones críticas Y las bonificaciones respectivas Típico partido que estás jugando No tiene fútbol extremo Y tanto a ti como al rival Te sale en el crítico rainbow Así de la nada Vale Bien Y 4 Quizás lo más importante Se han ajustado el tiempo Perdón Se ha ajustado el tiempo De veredicto de duelo Inmediatamente después de un regate o pared Es decir Adiós al unga unga Si tirábamos pared Cuando la animación de la pared acababa Si tu personaje Podía avanzar Meterse en el área Y chutar Vamos Que no terminaba la pared Y ya Entrabas en duelo con el defensa Si es que había un defensa Obviamente no Entonces eso permitía que Si habías tirado pared Desde el centro del campo Estuvieras próximo al área Como hasta 3 o 4 segundos No te iban a hacer duelo Pudieras tirar Con Micael Exactamente lo mismo Lo que pasa es que Micael No tiene pared Tiene regate Y encima por 5 Si yo regateo Cuando hago el último regate Puede avanzar 3 segundos aproximadamente Para chutar Y muchas veces chutabas Vamos en la cara del portero Pues eso se ha arreglado Por tanto adiós al unga unga Si se ha ajustado bien el tiempo Porque a lo mejor Siga habiendo un pequeño delay Y se puede seguir haciendo De manera menor Pero se puede seguir haciendo Tenemos que verlo Otros agregados Botones de filtro Y orden para la lista de informaciones ¿Vale? Visualización de las técnicas especiales En poder de los jugadores Y de sus datos Con esas técnicas A nivel máximo A partir de la lista de jugadores Pues muy bien la verdad Aparte de ver los stats Poder ver técnicas y demás Muy bien la verdad Visualización exclusiva En la lista de jugadores De aquellos con igual nombre Bueno bien Y el nuevo evento De desafío mundial Que este evento Iba a ser como una especie De partidos Que vas a jugar Contra una serie De equipos NPC Controlados por el juego Pero todos los jugadores Que vayas usando Las cartas que vayas usando Se le va agotando la energía Y no se recuperan Por tanto Todos aquellos Que tengáis muchas cartas UR Pues van a venir muy bien Para este evento Todo lo que sean eventos De este tipo Así diferentes Viene muy bien Y yo creo Que no ha venido Nada más Aparte de ese anuncio De las ruletas De esta gran actualización Bueno Calab Game Station Vale Cada jueves Pues imagino que hablarán Un poquito más De lo que se va a venir El viernes Vale No se si se filtrará Alguna latente Se le va a hacer latente A Old Dreamfest Pero no se si se habrá Alguna latente A jugadores De esos que estarán Un poquito más En el olvido Como buenamente Sabéis Poco más Ha sido un pequeño Vídeo No os volváis Locos lanzando Esperaros Entre el 23 y el 25 Que están Conviven Los dos banners De los japoneses Salvo que veáis a europeos Si queréis lanzar A los franceses Antes Pero seguramente Anuncien El mismo viernes Incluso el martes O el miércoles Anuncien Otro banner más Entonces No os volváis locos Ver Y bueno Seguir ahorrando Todo lo que podáis Porque va a hacer falta Menos mal Que sacamos a Genzo No gastamos todas Las Dream Balls Nos quedaron 20 Bueno, not bad Pero yo se que hay gente Que ha tirado En el ring collection Lo ha gastado todo Y se ha quedado sin nada Por eso siempre esperaros No os volváis locos Es un consejo Después de casi 3 años jugando Y a mi muchas veces Me ha podido la ansia Pero por favor Tranquilidad Vamos a ver que trae Habrá gente que se espera A la Dream Fest Ya sabéis Cada uno Con sus bolitas Hace lo que quiere Pero no os agobiéis Yo Mi equipo Es este La gente que me sigue En el canal Que ve mis partidos online Sabe que yo no voy a 60% Tengo 55% Tengo Aoi Y a Y a Sano Que me dan ese 20 Y podría armarme un equipo azul Si Pero con muchísimo menos Menos sentido Podría poner aquí A un Akai de clubes Y podría poner aquí A un Nita de secundaria ¿Vale? Para conseguir ese 60% Pero Pero no me gusta No me gusta en esos jugadores No me gusta Entonces yo se que puedo tener Por ejemplo a un juguido azul ¿Vale? Y luego podría poner Akai de clubes Bueno, sería una opción ¿Vale? O reestructurar Dejar solo dos delanteros ¿Eh? Y bajar Y poner a Asaguada En el centro del campo Si me tocara O sea Es ir viendo Y probando Pero bueno Eso ya sabéis cada uno Lo que pueda Pueda Poco más Eso es el video de hoy Este video Cortito El viernes Haremos un video grande Con todas las Las novedades Para ver Pues como Como funciona Todo el tema del rompe barreras Y Y poco más Podemos añadir Os espero en un Próximo video No olvides suscribiros al canal Dejar un buen like Y nos vemos en el siguiente Chicos Chao